Juan José Mella, quien es especialista en la industria automotriz, coordinador de Autosura, República Dominicana. Muy buenas tardes, Juan José, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias por recibirnos en este espacio, que yo no sabía que era tan chulo así. ¡Ay, qué chévere! ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, cuidado preventivo de los vehículos como gestión de riesgo. Hoy estamos en el autocuidado, de nosotros cuidarnos, ahora también tenemos que cuidar nuestro vehículo. Todo ha sido en, está engranado con el día de hoy. Es que tenemos que estar seguros. Exacto, ¿cómo podemos nosotros poder cuidar nuestro vehículo? ¿Cuáles son esas medidas de prevención? Excelente, eso va con nuestra estrategia de llevar bienestar y competitividad a nuestros clientes y a las empresas. En este caso, con la solución Autosura, nosotros llevamos esos chequeos preventivos, chequeos de diagnóstico computarizado, ya que todos los vehículos son computarizados. El tema de las verificaciones de luces, de fluidos, de los neumáticos. Llenamos siempre los neumáticos con nitrógeno para prolongar la vida de los mismos. El tema del tratamiento de ozono para todos los vehículos, porque los habitáculos de los mismos hay que cuidarlos, ya que muchas bacterias se alojan ahí y muchas producen olores desagradables. Me gustan mucho esos habitáculos, ¿qué es para mí que no en mi vida había oído esa palabra? Correcto, muchas gracias y perdónenme por no decirla en el lenguaje que se entiende mejor. Ya tengo una palabrita nueva, ahora yo voy a ir, tú eres un habitáculo, cada rato voy a ir por ahí. Y tiene un vocabulario sumamente fluido que yo aprendo mucho con ustedes, déjenme decirle. Entonces, el habitáculo es la parte donde nosotros estamos en el vehículo, la parte de adentro. Regularmente, por nuestra situación climatológica, tenemos siempre el aire del vehículo encendido y las ventanas arriba. Entonces, los fumadores y a veces cuando bajamos el cristal por cualquier cosa y recibimos esa contaminación desde afuera, se queda dentro del vehículo. Tú dijiste ahorita algo de llenar los neumáticos con nitrógeno. ¿Y cómo uno hace eso? Yo ni sé si lo mío tiene en eso. ¿Eso es nitrógeno todo o no? No, regularmente es aire que le ponen. El nitrógeno es un gas que no sufre variantes ni de volumen ni de temperatura. ¿Con eso es que uno llena nada la vejiga? No. ¿Eso qué es? No, ese es helio, eso es otra cosa. El nitrógeno no es flamable. Hay que preguntar si uno lo sabe. Sí, sí, sí. No, usted puede. Pero si yo no sé. Eso está perfecto. En dado caso, para contestar la pregunta, es un gas que no tiene variantes ni de temperatura ni de volumen. De temperatura en el sentido de que por más que el neumático corra y friccione con el piso, no se calienta tanto la goma. Desde adentro se mantiene en la misma temperatura. Y en volumen, recuerden que el aire cuando se calienta se convierte en vapor. Por ende, si nos movemos a distancias largas y medimos el neumático, tiene una medida diferente de PSI o de presión. Esto lo mantiene estable, lo mantiene igual. ¿Y hay que tener una goma especial para eso? No, todos los neumáticos aplican normalmente. ¿Qué hago? ¿Le saco el aire al mío? ¿Hay un sitio especial? Exactamente. ¿Dónde Sura? Con la invitación que le estamos haciendo a Seguros Sura, en la John Kennedy número uno, podemos recibirlos, le sacamos el aire de los neumáticos y le ponemos nitrógeno. Y se darán cuenta de los beneficios. Pero bien. Y ahí vamos a ser rápida y furiosa. Yo no sé tú, Jenny, ni Mariel. Vamos a ser rápida y furiosa. Pero yo me acabo de enterar eso hoy. Todos los días una prenda algo nuevo. No, no, yo sí. Imagínate como yo. Voy a ir rápida y furiosa después de ir. Me hacen sentir muy bien porque con todo lo que aprendo y sobre todo con las internacionales que ustedes tocan, que nada más las tocan ustedes. ¿En serio? ¿Te gustan? Me gustan muchísimo. Ah, porque el don productor muchas veces nos dice que buscamos noticias, diga que muy... No, no, bien, bien. Y mira cómo mencionaron el tema de las ondas de calor y las muertes de las personas, muy importante, pero a veces nos olvidamos de los animalitos, los animalitos que sufren. Solo lo tocan ustedes y eso a mí de verdad me llega mucho. Me gusta. Entonces, siguiendo con el asunto de lo que estábamos tratando, del cuidado de los vehículos, recuerden que ya tener un vehículo no es un lujo, es una prioridad. Y para esto hacemos también el tema de las pruebas de batería. En muchos casos le decimos a los clientes, óyeme, la batería tuya está en un 20%, vas a necesitar sustituirla rápido. Me dicen, no, pero mi vehículo funciona perfectamente. Gracias al chequeo preventivo, él tiene la alerta y me dice en menos siempre de una semana, óyeme, Juan José. Qué chulo. Tuve el problema de la batería, ¿dónde debo de comprar una? Y ahí entra la segunda fase. Tenemos un ecosistema de negocios aliados a los cuales podemos referir nuestros clientes y van a recibir las mismas atenciones y un descuento especial siempre que los enviemos. Que eso es, si lo miramos dentro de todo lo que queremos hacer, de nuestra estrategia de acompañar al cliente sin necesidad de que tenga una siniestralidad, eso es algo maravilloso porque lo estamos protegiendo. Manteniendo su vehículo en perfecto estado y también cuando suceden las cosas, buscar la manera de que sea lo menos traumático y caro posible. Amén. Y me dicen que tienen algo para ver a los oyentes. Así es. Nosotros tenemos 10 cupones de regalo. ¿Cómo? Claro, para que puedan elegir entre diagnóstico computarizado, cristalizado de pantallas. Recuerden que las luces de los carros se ponen amarillitas. Por los rayos ultravioleta. Nosotros las revitalizamos. El tratamiento de ozono, que ya mencioné. El diagnóstico de los neumáticos con el llenado con nitrógeno. La prueba de la batería. Y otra cosa más, que cuando quieran sustituir su vehículo por otro, que papá Dios lo ayude a comprar uno más nuevo, no tienen que ser expertos en mecánica. Porque pueden hacer la cita allá y nosotros les damos la asesoría de compra. Podemos endosar nuestro conocimiento para que ustedes realicen una compra consciente. Yo llevo el vehículo que voy a comprar. Exacto. Puede hacer la cita. Mira, y el dealer va y lo lleva. Nosotros lo revisamos y le pasamos el informe con sustento de imágenes a ustedes. Miren, esta es la condición actual del vehículo. ¿Y con qué costo? Eso no tiene ningún costo para nuestros asegurados. Con una gente que va a pelear con ustedes. Para los asegurados. Para los asegurados. Para los asegurados. Entonces, los bonos que vamos a dejar son exactamente para que nuestros oyentes puedan ir por allá y disfrutar de estos beneficios.